Le Ballon Rouge, el globo rojo, es un clásico del cortometraje dirigido por Albert Lamoguise, el director francés que en 1956 nos trajo esta imperecedera historia de amistad incondicional entre un niño y su globo. El globo rojo cuenta la historia simple pero efectiva de un niño de 6 años llamado Pascal en el París de mediados de los 50. Pascal es interpretado por el propio hijo del director Albert Lamoguise, quien 3 años antes había tenido su debut en Crime Blanca, el anterior premiado cortometraje de Lamoguise. Rodado en un ya casi desaparecido barrio parisino de Menilmontant y Belleville de los años 50, la puesta en escena de las calles de la época nos evoca las imágenes del fotógrafo Robert Douanot, el maestro de la imagen y de la luz que también supo sacar instantáneas mágicas de aquella parís melancólica. Pascal es un niño solitario cuya única familia parece ser su estricta y católica abuela. Camino de la escuela es atraído por un llamativo globo rojo brillante, al que rescata ágilmente de su soledad, desatándolo de lo alto de un farolillo. El secreto de ese color rojo tan vibrante y brillante que sigue hipnotizando hoy en día no es más que la combinación de un globo naranja dentro del globo rojo. Este simbólico globo rojo tiene su origen en los propios recuerdos de la infancia de Albert Lamoguise, en la localidad costera de Le Touquet, pero realmente el catalizador de esta historia se produjo muchos años más tarde. Mientras Lamoguise conducía su motocicleta por la avenida de Men, Parisina, un grupo de globos de colores perdidos en el cielo originaron esta historia metafórica de Lamoguise, en la que un globo se convertiría en una extensión de la imaginación del pequeño Pascal. El globo parece tener vida propia y enseguida desarrolla un poderoso vínculo de amistad con Pascal ante la mirada curiosa de propios y extraños. Las calles del París de entonces nos transmiten una atmósfera melancólica y monocroma, donde el globo rojo destaca y rompe con la monotonía que transmite el ambiente. Actuando de forma casi sobrenatural, el globo es capaz de interactuar con Pascal y en cierto modo incluso parecen comunicarse entre sí. El globo en ocasiones tiene una voluntad algo traviesa, donde el logrado virtuosismo de los movimientos nos hace preguntarnos cómo se las arreglaron Lamoguise y su equipo hace más de 60 años para escenificar y rodar muchas de las mágicas escenas que implican las interacciones tan sutiles con el globo, con tan solo hilos y cañas de pescar. La emocional música de Lamoguise Legu subraya el concepto de amistad entre niño y globo. Los efectos de sonido y los diálogos mínimos recuerdan al genio de Jacques Tati. La hermosa fotografía de Edmond Chesson elabora una meticulosa puesta en escena con simetría de colores, encuadre, aspectos puramente estéticos al servicio de la historia, donde Lamoguise transmite autenticidad e intimismo. Tiene escenas memorables, como la misteriosa e inquietante escena en un mercadillo donde Pascal observa un cuadro del retrato de una niña mientras el globo se enfrenta a sí mismo en un espejo. Un momento reflejo cargado de subtexto donde quizás tanto el niño como el globo contemplan su soledad, reafirmando su necesidad mutua. Una profundidad narrativa que hace que el globo rojo deje de ser una simple película infantil para convertirse en una historia intergeneracional. En otra memorable secuencia, el globo encuentra a alguien de su propia clase. Un globo azul de una niña, interpretada por Sabine Lamoguise, otra de las hijas del director francés. Una secuencia de afecto entre los dos globos que 65 años después sirvió de punto de partida para Le Ballon Blue. El globo azul de Catherine Griffin, que rinde homenaje a modo de spin-off en una carta de amor al cortometraje original y que pudimos ver en Donosquino. A pesar de la inmensa felicidad que transmite el globo rojo, Pascal descubre que casi todo el mundo parece estar decidido a separarle de su querido amigo. Por alguna razón desconocida, todas las figuras de autoridad se oponen a la relación entre Pascal y su globo. Pero quizás sea más sorprendente la reacción violenta y obsesiva que se observa en otros niños, que se empeñan en derribar el globo por cualquier medio, simplemente porque es diferente o porque les desafía. Inevitablemente, el globo estalla bajo esta frenética embestida, en una secuencia trágica donde la maestría cinematográfica de Lamoguise nos ha hecho identificar tan fuertemente al globo como un ser vivo, que piensa, que siente, su desaparición nos pesa y duele. Pero la muerte del globo rojo no es el final. Numerosos globos de toda la ciudad parecen oír el lamento de Pascal y acuden en su auxilio. Un conjunto multicolor de otros globos desciende mágicamente sobre el niño y se llevan a Pascal, sobrevolando el cielo de París. Como si tras cometerse una injusticia se produjera una auténtica revolución y el color invadiese las calles aplacando la uniformidad, reafirmando la importancia del simbolismo del color. Un milagro deus es máquina de Lamoguise que sugiere que el único antídoto para la cruel realidad es una escapada de fantasía en un final ciertamente místico e hipnótico. Un final que sobre el guión era menos ambiguo y más dilatado, con Pascal volando hasta tierras de África donde aprendería la doma de globos y posteriormente regresando a Menil Montan donde ofrecería globos de amistad a todo el mundo. Un final más crowd pleaser, digamos, pero que Lamoguise tuvo a bien no rodar y sentir que el verdadero final era con Pascal elevándose a los cielos de París. Aunque se trata de un cortometraje que consigue evitar el uso de diálogos en su mayor parte, tiene sorprendentemente mucho que decir sobre la naturaleza humana, mostrando lo mejor y lo peor de la humanidad en una parábola moderna. La profundidad de esta pequeña historia estriba en que resiste docenas de interpretaciones. Subyace el tema religioso-espiritual con la muerte y resurrección de Cristo, combinado con el realismo mágico. Del mismo modo, también se podría argumentar que Lamoguise utilizó el globo rojo como medio para hacer una crítica social a los complejos problemas sociales y políticos que asolaban la Francia de la posguerra. El modus operandi de Albert Lamoguise siempre tenía en cuenta las aportaciones de su familia. Su mujer, Jean-Claude Dupart, que además de tener su cameo, al igual que el propio Albert y la totalidad de su familia en el corto, era también su consejera y ayudante de dirección. Sus proyectos se concedían en la mesa de la cocina, con la contribución de cada miembro de la familia. En una temporada de premios histórica, el globo rojo se alzaría con la palma de oro en su categoría en el prestigioso Festival de Cannes de 1956 y, sobre todo, logró un hito que nunca se volvería a repetir. Ganar inesperadamente en 1957 el único Oscar a Mejor Guión Original para un cortometraje, en una categoría donde competía con La Estrada, de Federico Fellini, o The Lady Killers, el quinteto de la muerte, de Alexander McKendrick. Pero no todo fueron alabanzas al principio. La mordaz crítica en Calle du Cinema, de un entonces irreverente François Truffaut, la calificó de falso Walt Disney, lo que le ganó la expulsión del Festival de Cannes ese año. Soy muy sceptico sobre las historias, sobre las buenas historias. Años más tarde, Truffaut cambiaría de opinión en sus memorias alabando a Le Ballon Rouge, y citamos textualmente, como una de las más bellas películas en color jamás realizadas. Un globo rojo que ha sido referenciado en infinidad de ocasiones, ganándose su sitio en el Olimpo de los clásicos incontestables. A raíz de la repercusión del globo rojo, Pascal Lamoguis colaboró de nuevo junto a su padre en su paso al largometraje, en la más fastuosa Le Voyage Saint-Vallon, Viaje en globo, donde Pascal, junto a su abuelo en el fin, sobrevuelan toda Francia en un gran globo aerostático rojo. Una secuela espiritual a su celebrado cortometraje, y donde el abuelo del niño no deja de ser un trasunto del propio Lamoguis, ya que el cineasta francés también era un talentoso inventor, patentando el sistema heli-visión para esta película, una cámara aérea para tomas en helicóptero. Una técnica revolucionaria que seguiría desarrollando en el futuro hasta su muerte, de forma prematura a los 48 años en accidente de helicóptero en Irán, mientras rodaba su documental póstumo, El viento de los amantes. Pero, sin embargo, el aporte más conocido de Lamoguis no es ni el sistema heli-visión ni el globo rojo, sino el juego de mesa RISC, la Conquête du Monde en origen, y que en su más de medio siglo de existencia ha alegrado a muchos pequeños napoleones. El propio Pascal Lamoguis, ya de adulto, afirmó en una entrevista de 2007 tener escrita la continuación del corto de su padre. Pero es algo que, de momento, no ha llegado a suceder. Ese mismo año de 2007, con mediación del Museo d'Orsay parisino, donde se expone el cuadro Le Ballon del pintor posimpresionista Félix Valotón, el Museo d'Orsay encomendó al director taiwanés Hou Xiao Xin su propio homenaje al cortometraje original de Lamoguis. Titulado Le Voyage du Ballon Rouge y protagonizado por Juliette Vinoche, en esta revisión se relegaba al globo carmesí a un segundo plano, más terrenal y, en consecuencia, más triste. Pero quizás, si hubiera que elegir un tributo, nos quedaríamos con la divertida y gamberra La venganza del globo rojo, de Greg Rosen, donde décadas después, un renacido globo rojo se cobra su deuda con aquellos que lo persiguieron. Un corto, por cierto, que junto a Le Ballon Bleu y el clásico de Lamoguis formaban parte de la programación especial de nuestro Donosquino volumen 7 de 2023. En definitiva, el globo rojo es uno de los mejores ejemplos de cine puro de todos los tiempos. Ha cautivado a diferentes generaciones desde su estreno hace seis décadas, manteniendo la vigencia y la magia de su mensaje, además de conectar con el niño que todos llevamos dentro. ¡Nos vemos en Donosquino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!